Nuestra constitución política, en su artículo 31, dice claramente que los y las nicaragüenses tienen derecho al libre tránsito, a establecer la residencia en el territorio nacional, en el lugar que quieran, y además a salir e ingresar del país con toda libertad. Sin embargo, bueno, en algunos casos como el mío, fuimos forzados a salir, y sé que hay muchísimos más, con la diferencia de que en mi caso me sacaron esposada, hasta Peñas Blancas, teniendo más de 20 años de ser nicaragüense. Y en este caso, que se ha venido repitiendo de manera sistemática en los últimos meses, el gobierno de Nicaragua una vez más impide el ingreso de sus conciudadanos, en esta ocasión procedentes de Costa Rica, pero en otros momentos ha sido procedentes de Panamá, de Gran Caimán, del Caribe, de Honduras, de Guatemala, del Salvador. En este momento hay alrededor de unas 500 personas varadas en Peñas Blancas. La excusa es que deben presentar la prueba COVID. En Panamá hay otras 500 personas que tienen ya un mes de estar en albergues, y ahorita hay unos 80 en otro puesto fronterizo entre Guatemala y Honduras. El 19 de julio, Daniel Ortega decía que los nicaragüenses tenían los brazos abiertos en su país para retornar en el momento que quisieran. Y podemos demostrar con hechos, no con palabras, que esto es una mentira de marca mayor. Los nicaragüenses no son bienvenidos en su país, los nicaragüenses no son recibidos en su país. Incluso aquellos nicaragüenses que han estado permitiendo que la economía del país sobreviva, porque son los que han estado aportando remesas a sus familias, son los que han estado enviando el principal ingreso por exportación, a Nicaragua, junto con organizaciones de derechos humanos y el gobierno de Costa Rica. Estamos haciendo gestiones para conseguir las pruebas, costo comercial de la prueba COVID, en particular la que está exigiendo el gobierno de Nicaragua. Es bastante caro, es entre 100 y 120 dólares por cada una de las pruebas. Y si estamos hablando de más de 500 personas, estamos hablando de entre 50 y 60 mil dólares lo que eso representa. De modo, estamos haciendo solicitudes. ¿Cuáles son sus comentarios acerca de lo que ha sido el manejo de la pandemia de este gobierno? Desastroso y criminal. Y en esta ocasión ya ni siquiera les importa si son o no simpatizantes de su partido, porque ha sido a los simpatizantes de su partido a los que más ha expuesto al contagio y los que hoy andan distribuyendo, por decirlo de alguna manera, el virus en el resto del país. Nicaragua ha sido reconocida internacionalmente como un país, en primer lugar, donde la información no es confiable, en segundo lugar, donde hay un contagio diseminado, fuera de control y donde el sistema de salud no tiene la capacidad ni la voluntad para atender a la población nicaragüense en sus principales necesidades. Nuestra principal responsabilidad es deshacernos de la dictadura. Y para eso necesitamos todas y todos cuidarnos, lavarnos las manos, protegernos cuando salimos.